Música Alegría en mi cielo, alegría en el cielo, alegría en la Navidad Nos fuimos hoy para cantar de felicidad Música a la cantina y música a la herói Hoy cantamos al Salvador, que Dios al mundo empeor Ya llegó la Navidad, ya está aquí Recordamos la verdad, nació un Salvador Hoy celebramos el Señor, que es Cristo el Hijo de Dios Ya llegó la Navidad, ya está aquí Si has tenido un calzado por tanta maldad, busca la felicidad No fue por el dolor o casualidad, que llegaste aquí Música a la cantina y música a la hermosa Es Cristo el Hijo de Dios, ya llegó la Navidad, ya está aquí Música a la hermosa será para toda la humanidad, ya llegó la Navidad, ya está aquí, programamos la verdad, nació un salvador, hoy celebramos el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, ya llegó la Navidad, un tiempo de felicidad, cantemos con goza al Señor, el Hijo de Dios, ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad, una vez más sacamos nuestras decoraciones, preparamos platillos tradicionales, escuchamos música navideña al ir de compras y nos reunimos con la familia y amigos, pero con todo esto también enfrentamos el tráfico en las calles, inmensas colas en las tiendas y tarjetas de crédito hasta el límite. La Navidad produce muchos sentimientos, algunos sienten alegría al pensar en una rica cena con toda su familia, otros sienten angustia al pensar en los conflictos que se repiten año tras año. Muchos niños sienten emoción al pensar en ese regalo tan anhelado, mientras que muchos padres sienten frustración por la economía familiar o temor a enfrentar los pagos de la tarjeta de crédito. Algunos sienten gozo por reunirse con sus seres queridos, otros sienten tristeza por la pérdida de alguien muy amado en este año. Algunos sienten esperanza al pensar en el verdadero significado de la Navidad, otros sienten desesperación por terminar su lista de quehaceres a tiempo. No sé con qué sentimientos has llegado hoy esta celebración, pero sí sé con qué sentimiento te puede decir. Con gozo estamos celebrando un evento que cambió la historia y el destino de toda la Navidad. Y usted puede tener el gozo porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a este mundo. Yo tengo el gozo porque Él vino a mí. El gozo y vino a mí, que se alegría en mi ser. ¡Gracias por ver el video! 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 El pueblo de Israel anhelaba la llegada de Emanuel, Dios con nosotros, un descendiente de David, un rey que los liberaría políticamente del imperio romano. Jamás se imaginaron que vendría como siervo y salvador, naciendo en un humilde pesebre y muriendo a corta edad por amor a la humanidad. Esperaban un Mesías fuerte y conquistador que vendría a salvarlos de sus opresores. La venida del prometido de Israel inspiraba cantos de expectativa y celebración. La venida del prometido de Israel anhelaba la llegada de Emanuel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel anhelaba la llegada de Emanuel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. La venida del prometido de Israel, Dios con nosotros, un rey que nos ha dado a la humanidad. Cuando venga el rey, cuando venga el rey, la canción es gozada que tenga paz. En el cristal tendrá, Dios lo prometió, intentemos una gran celebración. Cuando venga el rey, cuando venga el rey. Cuando venga el rey, cuando venga el rey, cuando venga el rey. La pequeña ciudad de Belén estaba saturada de viajeros. En busca de un lugar donde esperarse. Entre muchas otras familias se encontraban José y María, recién llegados de Nazaret. Venían a registrarse para el pago de los impuestos romanos. Su llegada a Belén fue profetizada por el profeta Miqueas cuando dijo, Pero tuve a Belén, aún siendo tan pequeña, que dice Andrá el que será el Señor de Israel. En una colina no muy lejana a Belén había un grupo de pastores cuidando sus ovejas. Eran hombres que trabajaban duro y de lo poco que ganaban, muchos se iban a pagar sus impuestos. Tenían que aguantar el calor del día y el frío de la noche. Aunque se calentaban alrededor de la fogata, poco hacían las llamas para matar el frío de sus pesetas dentro de su ser. Y la eterna duda, ¿será que un Dios tan lejano cumplirá su profesa de Miqueas? Esa noche, un solitario pastor miraba el cielo oscuro, pensando en su necesidad y la opresión de los romanos. Se preguntaba si Dios realmente se preocupaba por él. En su corazón deseaba gritar, ¡Oh Jehová, escúchalo! Deseamos ser libres, ¡cuánto te necesitamos! ¡Cuánto te necesito! ¡Aplausos! 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 Soy pastor, el cuidar a las ovejas es que amar, es así, el beso a tiempo para meditar. Yo también, como ven a desmarpar, vosotros, confiar y creer en la promesa de Mesías. ¡Aplausos! 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 Los pastores fueron hasta Belén y hallaron a María y a José con el recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, tal y como el ángel les había dicho. Entonces les hablaron de todo lo que había ocurrido en esa milagrosa noche y cómo el ángel había dicho que este bebé era el Salvador, el Cristo, el Mesías Prometido. Al escuchar lo que decían los pastores, María recordó el mensaje que ella misma había escuchado nueve meses antes. El ángel Gabriel había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lo que parecía imposible, ahora se había cumplido. Meditando en su corazón, María recordó su decisión de obedecer al Señor y su respuesta fue aquella noche. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Con ustedes, Gerard Rivera. ¡Gracias! 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 Gloria y amor, cálmate a ti, gloria a ti, Señor. Gloria y amor, cálmate a ti, gloria 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 a Amén. 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 En este pequeño bebé, en esta ciudad insignificante, en este ambiente tan inesperado, se habían cumplido las promesas acerca del Mesías. El plan de Dios para la redención de la humanidad se estaba llevando a cabo. En Jesús se cumplió la profecía del profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. 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 Jesús, siendo el Señor de todo, se humilló para salvar a su pueblo de sus pecados. El Creador se hizo criatura para que nosotros pudiéramos conocerlo. El Rey se hizo siervo para alcanzarnos. Dios vio la necesidad en el hombre y escuchó su lamento. Por eso vino Él mismo a suplir su necesidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no es un Dios tejano que no puede entender tu dolor y tus luchas. Él te conoce mejor que nadie y sabe tu necesidad. Por eso vino, Él vino por ti, Él vino por mí. Él vino por ti, Él vino por ti, Él vino por ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él quiere darte una nueva esperanza. Él te llama con tierna voz y dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú puedes salir esta noche con paz en lugar de tu ansiedad, alegría, en vez de tu dolor. Entrégale a Dios tu duda, tu dolor, tu corazón, tu corazón vacío, tu necesidad de perdón. Pon tu fe en Él y dile, ve Jesús, mora en mí, perdona mis pecados y hazme tu Hijo. La Navidad es que Dios dio, y dio a su Hijo. Él pudo haberse quedado, Cristo pudo haberse quedado en el cielo, adorado por todos, adorado por los ángeles, sin ninguna necesidad de bajar. Dios no necesitaba enviar a su Hijo, quien lo necesitaba era yo, quien lo necesitaba era tú. Líderes, ancianos, pastores, ese es el mensaje que necesitamos el día de hoy. Ir a todos los confines de México, ahí es donde Dios te ha colocado, porque la gente está muriendo por escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga, esperamos que ustedes puedan conceder.